Hola. ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Puedo hacerte unas preguntas? Las que quieras. Cuéntame, ¿prefieres una comedia aguda o una tragedia desgarradora? En este momento de mi vida, una tragedia desgarradora. ¿Cuál es tu musical favorito de todos los tiempos? ¡Hamilton! Ajá. ¿Crees que algún personaje histórico mexicano merezca también un musical? Yo creo que Frida Kahlo. ¡Diego, déjame en paz! ¿A qué personaje te encantaría interpretar? ¡Ay! Me gustaría Arcadina de La Gaviota. Tiene unos años. ¿Y a qué actor o actriz de cualquier época te gustaría invitarle a una copa? A Lorenz Olivier, para que me cuente cómo era, que hacía actuaciones tan impresionantes. Ya por último, la última pregunta. ¿Estás lista para los metros? Estoy más que lista, porque además son el día de mi cumpleaños. ¡Yay! ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Gracias! Nos vemos el 28 de agosto. ¡Adiós! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.